Es un hueso temporal en su primera parte, ya, temporal, hemos dicho, el nombre es el hueso del tiempo, porque más del tiempo aquí salen las canitas, hemos dicho, ¿no es cierto? Tipo, es un hueso isegular, obviamente, es el más isegular de lo que es el cráneo, ya, situaciones anatómicas, ¿dónde va a estar situado? Va a estar situado, pues, por debajo de lo que son los parietales, que son los parietales debajo, detrás de las áreas del escenoides y por delante de lo que es el occipital, por aquí al lado, por aquí atrás está el occipital, ¿no? Occipusio, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir de la posición anatómica? La posición, la escama hacia arriba, la apófisis psicomática hacia adelante, la apófisis estiloides hacia abajo y listo, ya está en posición anatómica. La descripción, para su descripción, vamos a decir que, la vamos a dividir en tres, escama, porción petrotimpánica y porción mastroideal. La escama, veamos la escama, en su cara externa, ya, en su cara externa, la vamos a dividir en dos por esta apófisis sigomática, la va a dividir en dos. En una porción superior o temporal y una porción inferior o vacilar, ¿ya? Muy bien, la porción inferior o vacilar tiene algunos recados anatómicos, como ser esta cavidad glenoidea que forma el ATM, la articulación temporomandibular, ¿no? Esto viene, la mandíbula y esta cosita de acá viene acá, ya, que es el cóndilo mandibular, cóndilo de la mandíbula viene acá. Ya, luego tengo este cóndilo del temporal, ya, para que no se salga, está volviendo de acá, este cóndilo, ¿ya? O también llamada raíz transversa de la apófisis sigomática, ¿ya? Y la apófisis sigomática por delante está titulada con quién? Con el hueso malar, ¿no es cierto? Malar. Bueno, en su cara interna, ya, en esta escama voy a encontrar un surco para la arteria meningia, medio desecho, que esta es la que se zompe en los accidentes de tránsito, ¿no? Y aquí, más bajito, tengo la porción petrotimpánica, que ahora la vamos a estudiar, la porción petrotimpánica o peñasco también se llama, ¿ya? Va a tener, pues, una estructura parecida a un zombo, ya, un zombo cuadrangular que está cortado, ¿no? Tiene entonces una cara anterosuperior, una cara póstero superior, una cara antero inferior y una cara póstero inferior. Hablemos de estas caras, de cada una de ellas. Primero, la cara anterosuperior, que es endocraneal, y la póstero superior, que también es endocraneal. Voy a encontrar primero la cosita del ganglio de gáser, donde voy a posar el ganglio de gáser, pues, ¿ya? Que es el par craneal número 5, por ser caso. Después lo vamos a ver. Luego, la eminencia 4 vamos a encontrar, una especie de arquito que correspondería internamente a lo que es el conducto semicircular superior. Luego, el tecmentímpano, que es el techo del tímpano, ya, del oído medio. Y, finalmente, una cisura, la cisura petroescamosa superior, por ser caso, ya, que corresponde a una osificación de estos dos huesos, que es la escama y el pequeñazo. Luego, vámonos a la póstero superior, a la póstero superior, voy a encontrar, ¿qué cosa? El conducto auditivo interno, que es, parece un ojo de dragón, ¿no es cierto? Que, por ahí van a pasar esas estructuras, el facial y el vestíbulo coclear. El facial con el intermediario de Riceberg y el vestíbulo coclear, que es el par craneal número 8, es el 7, ¿no? Luego nos vamos a ir a la cara, ante la inferior, ante la inferior, y voy a encontrar, ¿qué cosa? O sea, la cavidad plenoidea no articular, apósis vaginal y tubárica, la trompa de eustachio, el orificio, y este es el orificio para el músculo martillo, ¿ya? Y finalmente, la cara inferior, voy a encontrar, de adelante hacia atrás, la póstis estiloides, el agujero estilo mastoideo, la carilla yugular, la fosa yugular, y el orificio interior del conducto carotidio. ¿Ya? Y por el agujero estilo mastoideo, por si acaso, este agujero pasa que el par craneal número 7, que es el facial. Bueno, hasta ahí la primera.